Hola, ¿qué tal amigos? Es muy bueno a su programa El Poder de la Fe por Mundo y me siento muy contento que tenemos a un invitado muy especial ¿Dices esto a todos? A cada vez dices lo mismo No, de verdad El Padre de Daniel Gañón es una persona que aprecio mucho hemos vivido experiencias muy padres y hoy me da mucho gusto tenerlo aquí en mi programa Padre, ¿cómo está en esta tarde? ¿Qué bendición que esté aquí con nosotros? Bueno, precisamente antes de comenzar saludos a todos primero y si escuchas un acento yo soy de los Estados Unidos pero uno de los cuatro o cinco buenos de allí no se preocupa Saludos a los compañeros que están mirando por Wi-Fi en Estados Unidos aunque vivo en el DF y bueno antes de comenzar estaba pensando hoy es miércoles hoy de Medjugorje pide y entonces yo estaba ubicándome ¿cómo va mi ayuno de hoy? y no top no ocurre ser un poquito mejor a veces se me olvida cuando vives en común con otros sacerdotes si uno vive solo está más en control de la cosa vamos a tocar el tema de el poder el Espíritu de repente el Espíritu Santo abre la puerta y dice ustedes van a cantar al Mesías Pedro tranquilo no probó entonces y bueno de hecho me he dicho que lo que él no pudo hacer en tres años con los apóstoles el Espíritu Santo son 15 minutos es el poder precisamente del Espíritu Santo de Dios y va a haber por medio de Conchita Carvera de varios puntos que vendrá un nuevo y más grande que la primera yo creo que estamos la renovación carismática quizás es una probadita de lo que podía pasar pero todavía estamos y con el Tese al Fiat con Luisa que Espíritu Santo el Triunfo de María entonces bueno un poquito de fondo yo debo mi vocación a la renovación carismática mis papás eran líderes de la renovación mi mamá a nivel de todos el noreste mi papá desde los 13 años estoy en la renovación carismática aprendí la guitarra en esto y después cuando entro en el seminario y los nadie hablaba así como me reprimí o ya sea tranquilo sonrano moreno y tanto tanto que que hasta un cardenal me nombró la comisión de la fe era yo cuidado 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 porque comisión de la fe y cuidado con los carismos con las visiones profecías es un poquito más como fuerte como el como que se reprimió bueno bueno es que también uno está cuidando como la comisión de la fe y cuidado con las profecías bueno y estuve varios años en la comisión de la fe en la subispada de México y cuando terminé de la formación yo era formador de los senaristas plato de María Inmaculada en México y me nombran paraco de una iglesia en la capital de México ciudad de México estaba muy caída porque sacerdotes cansados y grandes entonces yo con todas las ganas del mundo tenía diez años de sacerdote ganas hizo mucho para levantar la iglesia saque mi guitarra que no había tocado por mucho tiempo y predicación y comités y comisiones y consejo parroquial y si se levantó un poquito pero no como esperaba y eso fue la parroquia yo también diciendo cuando voy a hacer yo otro Francisco de Asís especialmente porque Francisco de Asís era el santo que más me ha llamado la atención en este tiempo ahora en la nueva santidad pero en ese tiempo entonces cuando y pensaba que era yo que solamente cruzar la raya despertar hoy ya hoy ya soy a todo hoy estoy enamorado hoy soy San Francisco de Asís pero no no es el esfuerzo de uno es gracia de Dios es Espíritu Santo entonces por año y medio estoy cuando cuando voy a ser Francisco de Asís cuando voy a ser enamoradísimo cuando voy a ser un santo y había también tocado con varios grupos no católicos entonces yo escribí varios libros sobre los hermanos separados sobre apologética unos 15 libros testigos de Jehová mormones adventistas vestidos como ellos para como infiltrar como no infiltrar más bien saber qué dicen entre ellos y saber su mentalidad todos mis libros no son agresivos son tranquilos utiliza atalá de confrontación de hecho porque uno no quiere confrontar se hacen a la defensiva quiere bajarlo utiliza la biblia de ellos para con ellos etcétera bueno entonces me invitan a dar un retiro sobre la apologética en Texas llegando allá estoy con un grupo nuevo de religiosas se llama Discipios del Señor Jesús y ellos pero llegué en la tarde el lunes y mi corazón comenzó a doler muchísimo muchísimo o no un infarto entonces me llevan al hospital y fue a parar al hospital fue a parar al hospital me llevaron al hospital y cancelaron la primera charla o no sé qué hicieron porque fui al hospital hasta la como a la una y media y dolía mucho y no encuentran nada nada físico en todas las las pruebas y a la una y media mañana los doctores dicen las religiosas no saben si deben ir a su casa porque están en la sala de espera se me había olvidado de ellos dicen que pasen y les doy las bendiciones y no pueden salir hasta que encuentran que es el problema algo sospechaba que era espiritual pero puesto que yo no estudié mucho teología mística teología espiritual era más dogmática y bíblica no sabía de esas cosas pero algo me decía que era espiritual pero no podía entender cómo algo espiritual físicamente te afecta físicamente desde las bendiciones se fue el dolor ah ok vamos entonces me despido y vamos el día siguiente nos levantamos un poquito tarde por las conferencias él estaba en la noche de lunes a jueves en inglés y después todo el día viene el sábado el espel y entonces vamos a tener misa con las madres son como 40 madres y voy entrando y ellos comienzan a cantar en lenguas uuuh don de lenguas hace 20 años que no escucho esto no hago esto yo lo tenía pero estaba lo característico de la renovación carismática estaba archivado yo tenía don de lenguas pero lo archivé me sentí un poco lo seguía teniendo pero estaba archivado bueno sentí un poco de incómodo etcétera y te daba una misa de cómo va la renovación carismática y ellos dicen padre somos fundados por la renovación carismática nuestra fundadora la hermana Francisca era metodista se hizo católica y nos fundó pero eso fue hace 25 años eso en 2001 pero hace un mes recibimos bautismo de fuego y es más fuerte o más místico yo bautismo de fuego pensé en los pentecostales por la política y digo bueno no sé si no sé qué es esto se me olvidó que Juan Bautista dice él va a venir detrás de mí bautizar con fuego el Espíritu Santo entonces me dice padre ¿quieres ver una película de una misa de avivamiento? está bien entonces yo en YouTube una misa con un monseñor se le precibiendo y yo primera cosa que vi había mucha alabanza espontánea ¿no? Gloria a ti bendito alabanzas que no no había visto no era común entonces me llamó la atención y de repente después de la comunión el monseñor el monseñor Walsh líder de la relación dice está cayendo la gloria sobre nosotros yo la gloria eso que llenó el templo de Salomón está en esta misa yo no me acuerdo que habla de la gloria en la relación carismática y cuando él dice esto hay tomos de la gente en la misa y algunos caen de rodillas y lloran ah que bonito arrepentirse quebrantarse pero otros comienzan a temblar sus manos esto nunca he visto para nada y algunos comienzan a reír reír y Montenor Walsh habla de la risa santa la risa santa oh no eso es histeria colectiva y peor es bueno las cosas están en piso y no pueden hablar bien y están riendo riendo y Montenor Walsh dice él está y dice gracias ¿por qué hago con eso? la borrachera santa la borrachera santa eso es todavía más histeria colectiva entonces entonces las madres dicen padre ¿qué te parece la película? mucho cuidado fanatismo emocionalismo padre gustaría leer un libro sobre esto muy bien y leo el libro y eso comenzó en la catedral católica en Perth Australia como en 1993 un grupo de carismáticos Dios había hablado que había algo más fuerte y tú con toda confianza me interrumpes con a ver es que estoy metido en la historia ya entonces tú estás parte de la historia porque cuando cuando regresé me dijiste ¿qué te pasó padre Daniel? en la sacristía de la Guadalupita sí así recuerdo hace 20 años ya padre casi casi sí entonces bueno el avivamiento a la Guadalupita en la colonia de San Rafael entonces bueno el libro explica que sucedió de la renomación carismática que últimamente como hace 3 meses volví a investigar y eso era el 13 de mayo en 1993 la Virgen de la Virgen María entonces María es como la esposa de Espíritu Santo yo no me acordaba esto recordaba que la Virgen el 13 de mayo con los niños abrió sus manos y una luz que se le da la gloria la llama de amor salió de su corazón y volvió los niños y los niños tuvieron la renomación de conciencia los 3 niños de Jacinta Francisco y Lucía bueno aquel en la catedral de Pearl Australia el espíritu de alabanza bajó sobre esos carismáticos y comienza a alabar más espontáneamente con más ganas que nunca había pasado esto un espíritu de adoración espíritu de alabanzas y uno animando al otro abre tu boca alaba tú también alabas y de repente comienza a ver llamas de fuego dorado bajar sobre la gente recuerda de Brad Russell que vino de nosotros de Australia en el ruso en el ruso sí entonces bueno y las llamas doradas volviendo a la gente casi no se vio la gente se vio el fuego y algunos que tienen miedo la llama brincaba porque no Dios respeta nuestra voluntad y algunos como soberbios dicen yo no necesito esto y la llama tampoco entraba no les cubría pero cuando veía que era algo bueno se arrepentía y volvía la llama y les envolvían a todos llega a las 10 de la noche tiene que cerrar la catedral van saliendo van saliendo de la catedral y no sabía que en otro edificio del complejo de Arso Vispado una religiosa en la cocina tuvo un infarto y murió y los paramédicos están llevando su cuerpo a la ambulancia y ellos están saliendo de esta increíble un son de Espíritu Santo pararon la careta de que llevan los paramédicos Camilla Reisen por la mano resucitó se levanta se levanta se levanta se levanta se levanta en shock los paramédicos es muy claro que Dios les regaló como fruta de esa asamblea también sí bueno yo digo que está bien es católico está bien pero no es mi estilo porque yo soy más contemplativo tenía un poquito de miedo de trabajo con el carabal en realidad usted era carismático pero como que había reído un poco bueno yo no había no había cantando lenguas por 20 años 20 años entonces cuando entré en el seminario etcétera bueno está bien pero una de las madres la madre superior me cita el miércoles de mañana padre déjame decir lo que pasó a mí y nada que ella era carismática por 25 años pero cuando recibió el bautismo de fuego cayó en descanso y lloró cuatro horas se levantó enamorado como nunca yo pensé 25 años de renovación y lloró cuatro horas con el bautismo de fuego que no funcionó con la renovación en sentido ¿no? sí entonces le di al avión ok si ustedes quieren orar por mi mañana pueden orar por mi pero yo estaba pensando se van a olvidar y me escapo me escapo ella me dice ¿por qué no vamos a la capilla ahorita a orar? ah ok ¿qué voy a decir? no vas a orar por mi entonces Daniel tranquilo no te preocupes Daniel nada te pega tú eres el último de dones y carismas voy a la capilla pongo de rodillas frente al santismo no está expuesto está en columna la tabernáculo y la madre está al lado orando por mi estoy de rodillas de repente siento dos manos grandes en mi espalda y pensé ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? y la voz de la madre cambia a la voz no sé cómo lo escribo no es su voz pero no su voz es voz de Dios Padre y Dios Padre dice hijo ríndate déjate digo ¿cómo ríndate? ¿cómo déjate? ¿aquí? no puro coincidencia ¿qué tal si caigo? y Padre ¿qué pasó? no resistí tres veces Dios Padre hasta te voy a cachar prácticamente oh Señor perdóname por resistirte no sabes que que arrepentido estoy que misericordioso eres conmigo después tres veces decir ríndate confía y no lo hago no me dejé la madre con su voz normal dice te voy a dejar con los ángeles y los santos y tu vida jamás será igual ya pensaba que exagerada y cuando sale de ella de la capilla escucho la puerta cerrada hasta mirar si no había nadie cuidando mi imagen perdóname Señor perdóname todavía sentí algo en mi en mi espada más ligera pero me acosté no me rindí como descansar me acosté en la fombra roja frente al Santísimo y por primera vez en mi vida tuve una visión yo siempre he dicho que soy el presidente del club de no ver nada entonces de repente me veo en medio de un río y no hay agua está toda seca había agua antes pero había solamente un pequeño charquito de agua negra y otro ahí y los árboles no eran muy anchos los árboles al lado están muriendo de ser y cuando ubico donde estoy estoy de rodillas frente al Santísimo ya terminó la salida de la visión oh Señor ahora que quiere decir esto estoy en un río seco que es mi parroquia o soy un río seco no sé pero quizás los libros que la madre dejó en el comedor para que yo yo no iba a leerlos porque ya estaba hasta aquí con el tema del bautismo de fuego entonces bueno agarro son varios libros voy a leer lo más nuevo lo más al día y se llama Río de Gloria digo oh curioso acabo de ver un río en visión un río seco un río seco y voy a poner las madres en su comedor tenía un pequeño música de concedés encenderlo escuchar la música y escuchar la canción donde fluye el río yo quiero estar ¿qué es esto del río? el libro se llama Río de Gloria la canción es yo quiero estar en el río y acabo de ver un río seco comienzo a leer el libro y me fascinó yo Juan vi del trono de Dios en Apocalipsis el río de agua viva que alegra la ciudad de Dios la risa santa el gozo estoy leyendo pero todavía no hay click hasta leí una cita bíblica que yo conozco pero estaba en el libro dice Jesús dice si alguien tiene sed que venga a mí y bebe de mí y de aquel que bebe de mí saldrá ríos y yo acabo de ver que estaba en el río seco no de Jesús de aquel que bebe que vivió que entonces comencé a llorar pensé que estoy llorando de arrepentimiento de mi actitud pero días después voy a dar cuenta que la gloria de Dios estaba bajando de mí y estaba llorando también del abrazo que nunca se dio Dios Padre regreso a la capilla para pedir perdón Jesús tú me ibas a dar algo cuando pusiste las manos para que yo me dejara que confiar en ti perdóname ¿podrías regresar? no sentí nada no sabía que habrá algo me despido porque quería seguir leyendo el libro río de gloria voy al comedor abro la vuelta y ganas de reír de la nada gracias a Dios no había nadie en el comedor y hubiera frenado otra vez el Espíritu Santo la imagen del padrecito de la comisión de la fe que no hay nadie y yo ok voy a dejarme y voy a observarme como que no como dicen el momento que me dejé comienzo a reír a carcajadas era como Dios Padre dando mis costillas era hermosísimo y me acordé las reglas de discernimiento de San Ignacio diablo no puede crear de la nada es una consolación sin causa palabras de San Ignacio entonces es una consolación sin causa viene siempre de Dios el diablo para darte una falsa risa santa tenía que dar una broma algo para que te hace reír hemos visto milicias falsas de feo la cara de feo bueno aquella noche tenía la última charla con los americanos y no tenía ganas de hablar de la pola ética yo quería abrazar todo el mundo y decirles Dios te ama Dios te ama y todo el mundo ¿qué pasó con el padre que estaba tan cuadrado? ahora quiere alabar alabar a Dios toma la mano y bueno que no es muy común los sacerdotes que se expresen en esa forma llega bueno expliqué un poquito llega el sábado todo el día y hay más estamos en Amarillo, Texas pero más latinos entonces tienen que ir al centro de convenciones y bueno debes haber predicado sobre la la pola ética tantos años entonces el Daniel de español hablando de la pola ética y a cinco de la tarde las madres dicen ya termina ok voy a dar de las bendiciones cielos ojos abre sus manos y luego de las bendiciones iba a ser una bendición que tocaba como la pola ética también entonces voy a bendecir y mi mano comienza a temblar gracias a Dios nadie me veía porque todo el mundo me obedecieron con los ojos cerrados tranquilo no sabía qué hacer con él tranquilo y comienza solamente a dar ahorita mismo los que nos están mirando estoy pidiendo que cada uno de ustedes abre tu mi testimonio es lo de menos abre tu corazón cierre los ojos y vamos a pedir en la divina voluntad una nueva efusión en cada uno de ustedes efusión de sanación de liberación de corazón sanación de corazón de sentimientos de emociones de familias de la depresión de la pandemia de la falta de de la depresión la falta de gozo Espíritu Santo es gozo recibe baby baby abre abre tu corazón y recibe recibe el abrazo la llama de amor de la Virgen María recibe su abrazo recibe su sanación si sientes alguna electricidad si sientes algún calorcito algún viento Jesús te santo agarra agarra toma toma el milagro toma toma el momento araba sin la bachera araba araba renueva mi Señor Jesús toca mi Señor Jesús quiero este pentecostés quiero lo que pasó con los apóstoles en pentecostés como dice Jesús a la vida a un mística Espíritu Santo hizo lo que yo no pude hacer en tres años con los apóstoles es muy hermoso entonces Espíritu Santo hazlo hazlo en mí siempre hay otro nivel siempre hay nuevas unciones siempre se puede renovar el fuego hazlo en mí bueno entonces gloria a ti Señor gloria a ti alabanza al fin y al cabo ya llegué a México otro padrecito y bueno igual con las cosas increíbles como sanaciones liberaciones también es la persecución van los dos juntos siempre hay que pagar el precio pero bueno si tú has sido decepcionado por algún sacerdote perdona perdona yo te pido perdón por todos los sacerdotes que han dado mal testimonio yo te pido perdón también si no hemos tenido tiempo de escucharles no hemos dado cerramos cerramos las iglesias no hemos ofrecido la misa con todas las precauciones etc claro pero perdona los sacerdotes y recibe el perdón y la misericordia confía en que Jesús te perdona Jesús te ama Jesús borra todo lo que has hecho confesando y recibe el abrazo recibe la sanación de Jesús y de María de Dios Padre gloria no olvido a mis hijitos dice la Virgen siempre siempre estoy muy pendiente desde que Jesús me regaló el gran regalo de ser mamá de todo el mundo soy tu mamá tú eres mi hijo abre tu corazón y déjame sanarte soy la pequeña esclava del Señor todo el amor materno que tu mamá biológica no te pudo dar gloria a ti gloria a ti mi Dios mi Jesús es un honor es un honor ser mamá de ustedes dame tus miedos y los entrego a Jesús dame tus dudas tu cansancio tus preocupaciones y los lleva a Jesús y Él va a convertirlo Él me escuchó en las bodas de Cana y me va a escuchar cuando llevo tus peticiones a Él que siempre llevo las cosas a mi hijo Jesús gloria a ti gloria a ti Señor Jesús bendito sea gloria a ti bendice a todos los que nos están mirando por las manos de María en nombre del Padre Espíritu Santo amén gracias Señor gracias Señor Jesús gracias Espíritu Santo gracias me encanta reconocerte más Espíritu Santo desde la renovación carismática cuando escuché que Espíritu Santo habló con en ese tiempo no era Beata Elena Güera que trabajaba en el casa papal y Espíritu Santo le dijo a ella ella en el plata del Espíritu Santo y Espíritu Santo le dijo dile al Papa que consagre el nuevo siglo al Espíritu Santo y ella recibió mucha persecución por cómo se atreve a decir algo al Papa tú que trabajas en la cocina pero también esta idea de que Espíritu Santo te puede hablar como locución no solamente como inspiración o como sentir entonces como pido a la Virgen que me ayude a ser sensible al Espíritu Santo a escuchar su voz pero de una manera u otra y bueno ella es Beata y que intercede por nosotros para que tengamos ese nuevo Papa de Cristo pronto Padre ¿qué impacto ha tenido en su vida tan fuerte este quebrantamiento espiritual este avivamiento interno que usted recibió prácticamente lo transformó en una persona distinta o sea y yo que he conocido muchísimos sacerdotes que han vivido experiencias similares y no solamente sacerdotes o sea laicos predicadores personas carismáticas el poder del Espíritu Santo es grande ¿qué necesitamos hacer para para recibir esa transformación interior por medio del poder del Espíritu Santo? Bueno yo no sé lo que él me iba a dar cuando la madre resapa por mí Dios Padre y me arrepiento y pido perdón y quizás un día voy a saber si perdí algo grande en un sentido pero mencioné que yo pedí a veces quejé Daniel ¿cuándo vas a ser un gran santo? ¿cuándo vas a ser enamorado de Jesús con Francisco de Asís? entonces había este sed y Jesús lo dice vengan a mí los que tienen sed y beba de mí y de aquel que bebe saldrá ríos de agua viva y un día en la capilla quizás una de mis tercero o cuarto visión yo le dije Jesús ¿qué es beber de ti? ¿qué es beber? porque no es literal en un sentido sino y de repente tú con la visión de él dándome uvas moradas de ese tamaño fresquecitas y cada vez que yo abría mi boca porque se bebe con la boca y se alaba con la boca cada vez cada vez que gloria a ti él ponía una uva en mí bendito seas otra uva para transformarlo en vino nuevo el vino del Espíritu Santo el vino del Espíritu Santo como dice San Pablo no tome el vino del mundo tome el vino del Espíritu Santo no se embragueis con vino que lleva la concupiscencia sino el vino del Espíritu Santo entonces el deseo el conocer el deseo la sed el fe que él te quiere dar y te puede dar y pedir la virgen porque la visión que tuvo María Valtorta un vidente un místico que el Papa Padre Pío promovía mucho a ella mucho a ella ella está en cama por unas enfermedades y tuvo la visión de Pentecostés y es muy interesante primero ven los apóstoles María está orando Juan está mirando a María de repente se escucha las ventanas y los apóstoles iban a correr otra vez pensando que se van a crucificar el estruendo de la llegada del Espíritu Santo pero aparece una esfera de fuego dorado es siempre de María y Juan entonces los apóstoles ven a María tranquilo entonces ellos se calmen y miran y no creo que si bien me acuerdo que María haya dicho algo en voz alta porque María Valtorta no escuchó pero yo pude imaginar que María haya dicho al Espíritu Santo hola mi querido esposo te estamos esperando que Jesús había dicho no salgan de Jerusalén espere la promesa del Padre porque voy a rogar al Padre porque rogar porque no sé si el Padre va a querer dar al Espíritu Santo sobre este grupo de 11 apóstoles tan duros y difícil voy a rogar porque Jesús había dicho si ustedes son malos saben dar cosas buenas a sus hijos quiere dar su Espíritu Santo en busca se tocan si el Padre nos quiere dar porque tengo que pedir buscar porque Él quiere dar más que tú quieres recibir Él quiere ver hambre y sed y aprecio Él no va a tirar sus perlas a los entonces pedir buscar tocar yo adresar los años muchos casi siempre después de cada Ave María ven Espíritu Santo Dios Ave María ven Espíritu Santo este año ha sido San José porque es el año de San José pero no pierdo tiempo ven Espíritu Santo cada día leo la secuencia de Pentecostés cada día la oración más antigua del Espíritu Santo y se reza después antes del Evangelio en una misa diaria en el primer día en Pentecostés se reza la secuencia yo cada día nada de convencer a lo que Espíritu Santo dice ok voy ok ya me convenciste ok ya ya entonces como te voy a fastidiar te vas a darme más unción más porque tú eres el santificador y nadie entra en el cielo si no es santo entonces no para tu gloria te conviene porque si estoy en el cielo voy a alabarte amarte más te conviene ser muy gran santo es como digo a Jesús Jesús muéstale al Padre que puedes hacer conmigo con el Espíritu Santo el Padre dice oh Jesús wow hasta eso has podido hacer con Daniel hasta eso bueno Espíritu Santo más y más y más usted acaba de hablar algo muy importante la mayoría de la gente busca la santidad obviamente es muy difícil con el Espíritu Santo que y más Gracias. Jesús le dice a Dina Berlinger, vas a morir el 15 de agosto, el siglo pasado. El 15 de agosto no muere, aunque está en tierra. No me dijiste que iba a morir. Sí, ya estás en el cielo. Estoy en tu lugar. Tú eres mi pequeño yo mismo. La divina sustitución. Entonces, morir era solamente, aquí estoy. Abre los ojos. Aquí estoy. Porque ya está en el cielo. Entonces, todos estos son nuestros hermanos que han llegado. Dios está regalando gracias. Entonces, jamás visto la historia de la iglesia. Y nos dio el comandamiento de vivirla. Él no solamente dijo, como les amo, ámense los unos a los otros. Como el Padre me ama a mí, ámense los unos a los otros. Sean perfectos como el Padre, yo somos perfectos. Los santos han vivido, trataron de imitar a Jesús hombre. Que no sabía que es lo que Jesús, Dios, hace de Jesús hombre. Pero eso con Luisa y con los santos de la salida divina. Ahora, sabemos, por gracia de Dios, a Jesús, a Luisa, que sabemos lo que Jesús, Dios, hace de Jesús hombre. Porque Jesús, Dios, lo puede hacer nosotros. Porque podemos imitar a Dios. Sean perfectos como el Padre. No como solamente yo. Podemos imitar a Jesús, Dios. Es porque, bueno, voy a terminar. Ah, todo el mundo está en el rato. Pero, Dina Belanger, Jesús le dice, tú estás en el cielo. Conchita Cabrera, te voy a dar algo más que el material místico. Ángeles Sorasu, etc. Consolato Petrón, igual. Pero, si Jesús no me habla, ¿cómo yo saber dónde voy, qué hacer, qué nivel, qué camino? Él no tiene que hablar conmigo. Dejó en manual, que se llama el libro del cielo, a Luisa. Cómo vivir una vida divina para ser más allá del matrimonio místico. Juan de la Cruz XIII de Ávila. Es una vida divina, es santidad divina. Entonces, manual, para hacerlo, ya me habló, me dijo, le dijo por medio de Luisa. La santidad de la santidad, el prodigio y los prodigios. Suena semejante a Conchita Cabrera. Jesús habló, santidad de las santidades, el prodigio a ella. Entonces, en el mundo místico, misterio, quién sabe, ¿no? Cuando Conchita recibió la encarnación mística, Jesús dijo, es infinitamente más alta que el matrimonio místico. Entonces, infinito, tira los números. Más infinito que tú, más infinito, ¿no? Padre, todo mundo puede, cualquier persona puede vivir esa divina santidad. Porque de repente hay personas que dicen, yo no vivo esa santidad, porque siento que no soy digno, que no soy digna. Eso es para todo mundo. Cualquiera puede llegar a esa santidad divina. Esa es la razón por la que insistimos. La salvación es solamente la mitad del camino, en parte. Voy a dar un parábola en la leyenda para que sea algún click. El príncipe llama Jesús, creó su esposa, bellísima, llamada la humanidad. La humanidad. La humanidad. Y le dijo, todos, tú decís, donde quieras. Somente no te acercas a este chalquito. Parece agua en buena, pero no. Es ácido. Yo utilicé para pulir los planetas porque sean ridosos. Ok. Y el diablo te dice, no, no es cierto, no es ácido. No es ácido. Es un brebaje, un elícid para que sea como Dios, como Él. Entonces, son curiosos. Se acercó a la princesa y cayó del ácido. Y el ácido comienza a comer, a comer, a comer, a comer su alma. O su cuerpo. Y el príncipe se mete a suicidar, pero murió. La salvó, pero los efectos, se llama pecado original. Los efectos del ácido la hizo a ella como si fuera una rana, una zapa. Y la quiero mucho. Es cuando la cruz te dice, le digo mucho. Pero no antes. Ahora, ahora con Luis, el príncipe quiere, la leyenda, quiere dar un beso a la ranita para que vuelva a ser la princesa de antes. La salvó, pero no es como antes. Por eso, uno muere en la vida divina, uno muere como si nunca hubiera pecado en tu vida. Nunca hubiera pecado, es otro inmaculado. No sé que en nuestro anécdito, morir en la santidad divina. Exactamente. Te creó esto. Adán vivió esto un tiempito. Tú fuiste creado para esto. Dios quiere esto. Dios quiere a su nivel para que reciba de ti toda la eternidad amor divino, amor infinito. Si no, Él te va a amar con uno y tú amas con amor dos. Pobrecito, Él pierde siete niveles de ti. Sí, fui creado para esto. Ahora, mucha gente, por ejemplo, se preocupa por perfeccionar dones, carismas. Bueno, virtudes. Jesús nos da sus virtudes y sus atributos. Y leí el primer libro del libro del cielo. Jesús forjó mucho a Luisa desde los nueve años y a los doce años en el libro del cielo de Luisa Picardo. Ya, sí, sí. Jesús es su diario. Bueno, el libro uno es su biografía hasta los treinta y cinco años. Después el libro dos es su diario, sí. Y tratar de vivir. Jesús promete ayudarnos con el Espíritu Santo a entender de qué se trata. Vamos a ver. Ya, casi una hora. Bueno, yo también pido a Luisa que intercede por mí. Acabo de escuchar de una persona que tuvo una visión de varios santos y vio a Luisa entre los santos. Santidad divina. Esa es un bitení de santidad divina. Divina es la santidad de Jesús Dios. No solamente de Jesús hombre. De hecho, seguro está aquí. Santa Isabel de la Trinidad. Fíjese, fíjese, fíjese esta cosa. Santidad, Isabel de la Trinidad, dice, Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad. Tú entraste en Jesús hombre, en Jesús de Nazaret. Entra en este cuerpo de Isabel. Trabaja en este cuerpo como trabajaste en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Entonces, estoy diciendo, y por eso también, para decir que hacer la consejera de Santo, es bueno hacerlo San Luis de la María Grande de Montfort, porque San Luis tuvo la inspiración de, voy a hacer lo que Dios Padre hizo. Dios Padre salvó a nosotros poniendo a Jesús, el verbo de María. Voy a ponerme dentro de María, de su maculado corazón, porque me va formando en otro Jesús. Y otro María también. Es el libro que Jesús dictó a María, dictó a Luisa, en 1930, en mayo, 31 de octubre. Gracias. 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 Es mucha riqueza espiritual la que se comparte. Yo les pido a las personas que tengan oportunidad que vuelvan a ver el programa, que lo analicen detenidamente, porque a veces los conceptos son un poco difíciles de entender para la gente común, ¿no? Esto es espiritualidad de otro nivel, ¿no? Pero creo que sí hay mucha bendición en todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Ojalá y que en otra ocasión podamos hablar de estos temas como la divina santidad, que creo que es muy importante que la gente lo conozca. Quizás algunos han escuchado cuando yo digo 501, 501, hazme 501, ¿qué es esto? Así, en ese tiempo de bautismo de fuego, una señora después de una misa me dijo, padre, Jesús me acaba de decir que en todo el mundo no lleguen a 500 el número de las almas que me aman como yo quiero ser amado. Oh, eso rompió mi corazón y desde ese momento le digo a Jesús cuando levanta la hostia, le miro, hazme 501, 501. Uno más. Yo quiero morir, ¿quién es uno? Pues muchísimas gracias, que lástima que se nos acabó el tiempo. Si les gustó el programa, por favor, compártanlo, déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en otra emisión de su programa El Poder de la Fe por Mundo Católico TV. Yo soy Julio Hernández, hasta pronto. Bye, bye. 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 Bye.